Hola y bienvenidos a otro vídeo de Gondwana. Hoy vamos a hablar de las novedades de que hay de nuevo en la versión 2014 de SD Letrados Studio. Esta es la nueva interfaz de la versión 2014 y lo primero que se ve es la cinta. La cinta que hay aquí arriba es una novedad. Hay fichas igual que las que estamos acostumbrados a ver en Office y el tema de la cinta es ¿te gusta, la amas o la odias? Bueno, si no te gusta, siempre puedes ocultarla. En la ficha Ver aquí en Pantalla completa le das y ya se te ha ido la cinta en principio. Si la necesitas para algo, pues lo vuelves a dar a pantalla completa. Hay un atajo de ratón que es Control F1. Lo estoy dando, ahora ves, vuelve, que es exactamente el mismo atajo de teclado que tienen las aplicaciones de Office. Control F1. Bueno, si algo tiene de bueno la cinta es que siempre puedes ver cosas que no sabías ni que existían. Bueno, otra cosa que tiene la versión 2014 es aquí en Bienvenida. Tenemos las aplicaciones de OpenExchange que son las que vienen por defecto. Estas son las que trae el programa en sí. Puedes instalarte muchas otras. La mayoría son gratuitas. Quizás lo sepas ya. Y hay algunas súper interesantes, como que tienes la posibilidad de pasar el corrector gramatical a tus traducciones. Y también tienes una aplicación que se llama SDLX Live Toolkit, que es de verdad muy buena. No la tengo aquí instalada en este PC, pero te aseguro que es muy buena. Vale, pues quizás, mira, una novedad que está aquí en la ficha Ayuda es que tienes un montón de tutoriales en YouTube. Los puedes ver si no estás muy familiarizado con SD Letrados Studio. Sería muy bueno que te echaras un vistazo a estos vídeos. El Knowledge Base de SDL. Si tienes algún problema, siempre puedes consultar aquí. Si hay alguna alguna aplicación, alguna solución para tu problema. Y aquí tienes un blog que lo vamos a ver. Es Multiferios de Paul Finking con abundante información sobre SD Letrados. ¿Vale? Es muy bueno. ¿Qué más hay por aquí? Lo demás ya estaba en las versiones anteriores en algún sitio. Bueno, esto de aquí de la derecha también es nuevo. Digamos que aquí puedes ver de un solo vistazo qué es lo nuevo que tiene 2014. Puedes crear un proyecto, abrir un documento individual para traducirlo, abrir un paquete, puedes hacer cosas. Como introducción en esta pestaña tienes otra vez cantidad de información que te puede ser interesante. Aquí en más recursos, pues mira, si quieres descargarte, abrir el PDF con las notas de la versión de 2014 lo puedes hacer. Por cierto, hay una aplicación de OpenExchange que te permite personalizar esto. Incluso tienes una especie de boletín con las últimas noticias de SD Letrados. Bueno, una de las novedades, y ya vamos entrando en materia, es la función de alinear documentos. El antiguo WinAlign como aplicación totalmente diferenciada. Eso ya ha desaparecido y está aquí. Lo hacen de otra manera. Yo no lo he probado, pero las demos que he visto me hacen pensar que lo han facilitado mucho. Aunque tiene la desventaja de que no se puede editar mucho. El nuevo WinAlign. Otra novedad, te la voy a contar, es el autoguardado, el guardado automático, que por defecto está en 10 minutos. Es decir, que si empiezas a trabajar, empiezas a traducir, a revisar, y por lo que sea tu estudio se cierra inesperadamente, o tu PC se apaga, se reinicia. Digamos que cada 10 minutos puedes contar con la seguridad de que hay una copia guardada de tu trabajo. No importa dónde se guarda, pero te lo voy a contar. Físicamente se guardan aquí, en esta carpeta que se llama Autosave, bajo tu carpeta Mis Documentos. Físicamente se guardan ahí. No tienes que hacer nada. Y si alguna vez te pasa eso, que tu SDLetros Studio o tu PC se ha reiniciado, te saldrá este cuadro de diálogo donde, si todo va bien, podrás aprovechar tu trabajo. Yo todavía no he tenido que utilizarlo. Otra de las novedades es, por fin, puedes cambiar el nombre de usuario. El nombre de usuario que normalmente es, bueno, el que quieras, pero aquí es el nombre de tu PC, de tu computadora, antibarra y luego tu nombre. Entonces, vaya, que si quieres puedes dejarlo así, más bonito. Vale, esta es otra de las novedades que trae 2014 y con 2011 era imposible. Vale, otra de las novedades es que puedes arrastrar los documentos que quieres traducir, los puedes traer directamente aquí. Por ejemplo, este es un proyecto que me he creado, ¿vale? Y desde el explorador de Windows puedes llevarte, por ejemplo, y prepararlos como siempre ahora ya. ¿Vale? Puedes arrastrar esto a mí, me gusta mucho, ya los tendrías aquí listos para poderlos traducir. Es más, imagínate que arrastras estos y en vez de copiarlos al idioma original, que es inglés, los traes aquí al idioma destino, el español. Así que si arrastramos estos a la lengua destino y no a la lengua original, fíjate que lo vamos a arrastrar aquí al español, sale este cuadro de diálogo que dice, oye, seguro que estos son archivos de referencia o de origen. Y aquí puedes elegir que de verdad son archivos de origen. Y fíjate, no estoy tocando nada. Está agregando los archivos. Y él solito ha cambiado al idioma original, aquí a inglés, ¿lo ves, no? Entonces estos cuatro documentos que acabo de meter, pues se podrían preparar y añadir al proyecto definitivamente. ¿Vale? Y si cambiamos a español, pues ya está. ¿Vale? A mí esto me gusta mucho porque muchas veces no sabes lo que haces, crees que lo has metido. Esto me encanta. Vale. Otra de las cosas que se puede hacer es, puedes abrir muchos archivos a la vez. Esto no se podía hacer en 2011, excepto si los unías al principio. Aquí en 2014 puedes elegir tres, cuatro, los que quieras y, por ejemplo, estos. Y los voy a abrir para traducir, por ejemplo, ¿no? Vale. Me los ha abierto aquí. Me ha abierto varios archivos. El 4, el 6 y el 7. Me los hace aquí. Me los separa con estas etiquetas. El 4.doc iría hasta aquí. El 6 iría hasta aquí. Aquí empieza el 7. Y hasta el final. ¿Vale? Esta es una característica muy buena cuando un cliente te envía no un archivo, sino 200. Y abrirlos de uno en uno es lo peor que te puede pasar, una pérdida de tiempo. ¿Vale? Bueno, en general, 2014 es más rápido. De hecho, hay una entrada que la puedes ver en el blog. Una entrada de Bonduana, donde puedes ver un informe más detallado sobre la mejora en velocidad que yo he podido medir, observar en 2014 respecto a 2011. Bueno, y luego hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, si os envían un paquete, ¿vale? Al abrirlo... Podréis ver que el asistente que se muestra ha cambiado muy ligeramente. Entonces, la ruta donde se graba el proyecto, en principio, estudio te la da, que es esa. La puedes cambiar. Pero bueno, lo que quería contar es que está en esta primera pantalla. No está en la siguiente que salía dándole aquí. Lo digo porque a veces yo he tenido que volver a crearme... Tener que volver a abrirme el paquete porque la ruta que me daba pues no era buena. Yo pensaba que me lo iba a pedir aquí. Bueno, en fin. Este es un cambio menor. Si nos metemos con, digamos, con el proceso de traducción propiamente dicho, vamos a ver algunas diferencias que hemos visto. ¿Vale? Este primer segmento lo he traducido simplemente porque me venía bien. ¿Vale? Y si nos movemos, por ejemplo, al tercer segmento, podéis ver que no encuentra una traducción buena, pero sí encuentra una buena concordancia que me la pone aquí. ¿Vale? Si me voy al siguiente segmento, ¿vale? Tampoco encuentro una buena traducción, pero sí una buena concordancia que es la que me pone aquí. Todas vienen de esta primera frase. ¿Vale? Para que esto funcione, es decir, que si no encuentra una traducción, pues haga la concordancia que siempre viene bien para el traductor y para el revisor, es necesario que aquí... marques esta casilla. Realizar búsqueda si la búsqueda en memoria de traducción no devuelve a resultados. Esta tiene que estar marcada. En principio no lo está. ¿Vale? Si no tienes una buena traducción, pues al menos que busque dentro de la ATM a ver si por ahí hay algo. ¿Vale? ¿Veis cómo cambia? Esto es muy... mucha ayuda. Vale. Otra cosa más. 2014 tiene una buena cosa que es que se salta los segmentos bloqueados, tal y como este que hay aquí. El segundo segmento está bloqueado. Lo he bloqueado porque me apetecía para poderos enseñar esta diferencia. El caso es que cuando le damos aquí a confirmar, se lo salta. ¿De acuerdo? Porque 2011 no se lo soltaba y era también una pérdida de tiempo. Otra diferencia es, por ejemplo, que podemos confirmar de varias maneras. ¿Vale? Podemos confirmar, pero no pasar al siguiente segmento sería la diferencia de esta versión de 2014. Fíjate que le voy a dar aquí y no cambia. ¿Vale? Esto es muy útil sobre todo para revisores que solo quieren tocar los segmentos que cambian y los demás no los quieren más que ver. Nada de tocar. ¿Vale? Esto se utiliza bastante también. También hay filtros. ¿Y dónde están los filtros? Pues bien, de dos maneras. O bien en la ficha revisión. Aquí están los filtros. ¿Vale? O bien siempre aquí abajo, si das a este botoncito del embudo, fíjate, se te abre un desplegable donde puedes ver los filtros. Y estaba... quería comentar esto porque hay unos cuantos filtros nuevos. Por ejemplo, el filtro de repeticiones, digamos que lo han separado. Y ahí, por ejemplo, puedes ver, por ejemplo, la primera ocurrencia de cada repetición. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hay un disclaimer repetido. O bien, no la primera ocurrencia, sino las segundas y demás. Pues lo mismo. ¿Vale? Para quitar los filtros, slide aquí. Bien, otra diferencia son los nuevos tipos de archivos que se pueden tener con la versión 2014. Esta es una que ya puedes abrir documentos de InDesign. Hasta la versión CC, CS4, CS5, CS6. Estaban en la versión 2011. Ahora ya puedes abrir documentos CC de InDesign. Lo mismo que también puedes abrir HTML5. Y hay una cosa, hay un tipo nuevo de archivos. Si le das aquí a nuevo, este XML con contenido encrustado, el Embedded Code, que yo no lo he probado, pero he visto que te puede servir para hacer las cosas mucho más rápido. En vez de tirarte un par de horas mirando ahí un XML, a ver cómo lo puedes meter en estudio, esto parece que lo hace bastante rápido. Como digo, no lo he probado. ¿Vale? Y luego hay una más, que es que los documentos de Word, los DocX, tiene una cosa nueva, que es que los comentarios que tiene el documento, el DocX, lo puedes extraer y lo puedes traducir, o bien lo puedes ver como comentario en estudio. Y te lo voy a enseñar. Ahora, abro este primer documento y aquí arriba, si te fijas, hay un comentario. Lo he introducido yo en el documento, que siempre he puesto cualquier cosa. Este documento es este. Simplemente he puesto aquí un comentario. Y por último, una diferencia, que es que si a este documento número 1 le doy tareas por lotes y generar traducciones destino, es decir, genero el documento de destino traducido, el asistente que acabáis de ver es el mismo de siempre, no ha cambiado nada, pero cuando le doy aquí a cerrar, me pregunta esto, es decir, me pregunta que si quiero abrir la carpeta con los documentos traducidos. Si le digo que sí, pues me abre la carpeta con los documentos traducidos, que es siempre una forma de ir más rápido. Bueno, pues estas son las principales diferencias que veo en la versión 2014. Si tienes alguna diferencia más y que sobre todo te gusta, porque la utilizas mucho, pues te ruego que me la cuentes y la ponemos aquí, ¿vale? Pues nada más, un saludo y hasta luego.